¿Juan Carlos? Sí, estoy aquí. ¿Juan Carlos? Sí. ¡Ah! Que... Toma, mira, un telegrama de Londres. A ver qué nos dicen. No es posible. Nos han denegado el permiso. ¡Ah no por favor! ¡Reúna la compañía! Treinta años atrás supe crear mi gran obra maestra, mi mejor musical. Fueron duros, duros los comienzos. Pero esto fue cambiando con el paso del tiempo. Seguí sin parar de trabajar. Creamos uno tras otro nuevo musical. Voy ganando los de mi posición. Misando a más de uno sin contemplación. Me sobra el dinero. Me sobra el poder. Igual que vida soy el rey. El presidente de una multinacional para la explotación a nivel mundial. De todas las horas de liberación. Es un gran imperio que controlo yo. ¿Qué puedo hacer y deshacer? Yo no tengo nada, nada que comer. Me sobra el dinero. Me sobra el poder. Tengo todo, todo, todo lo que soñé. Yo tengo la rienda, yo tengo el poder. Igual que vida soy el rey. Soy el rey. Soy igual que vida soy tú, soy el rey. Soy el rey. Treinta años después sigo siendo el rey del musical. Líganos a mí, una y otra vez, mi solicitud es para representar. Distantes sexuales, es tu propiedad Me piden que eres de mi autorización. Nosola la punta soy yo, no me piden al Bitra. Mi respuesta es no, mis horas solamente las explotan yo Es que no os cansáis de pedir, es que no veis que no lo vais a conseguir Yo tengo la bien, yo tengo el poder Y para que vivas lo digas rey Soy el rey, soy para que vivas tú, yo soy el rey Soy el rey, treinta días después yo sigo siendo el rey Soy el rey, soy igual que vivas tú, yo soy el rey Soy el rey, treinta días después sigo siendo el rey de la música Soy el rey, soy igual que vivas tú Soy el rey, soy igual que vivas tú, yo soy igual que vivas tú Soy el rey, treinta días después yo sigo siendo el rey de la música Soy igual que vivas tú, yo suggests que vivas tú Lo 싸úo en mi Suíme que vivas tú, yo soy igual que vivas tú, yo sigo siendo el rey de la música Gracias.